¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si México, con toda su riqueza histórica, su deliciosa gastronomía, su influencia cultural y sus himnos musicales, simplemente desaparecieran? Sí, desaparecer, como si nunca hubiese existido y solo tú conservaras esos recuerdos. Sin tacos al pastor, sin pozole, sin el inconfundible sonido del mariachi o las letras memorables de Juan Gabriel. Sin duda sería un mundo menos colorido, menos sabroso y sin esa chispa cultural que solo México aporta. En este vídeo exploraremos por qué la ausencia de este país habría sido una pérdida significativa para la riqueza cultural y el patrimonio humano. ¿Estás listo para descubrirlo? Comencemos. Hola humano, bienvenido a un vídeo de Marginal Media. ¿Alguna vez imaginaste un mundo sin México? ¿Qué extrañarías más? Probablemente lo primero en tu lista sería la comida mexicana. ¿Te imaginas salir a comer y descubrir que no hay ningún restaurante que ofrezca auténticos platillos mexicanos? No poder saborear un caliente pozole o un delicioso guacamole sería una verdadera tragedia culinaria, ¿no crees? ¿Qué tal sin tacos? Tal vez pienses que puedes reemplazarlo con un shawama, pero vamos, más allá de sus diferencias, los tacos son más que comida, son toda una obra de arte. Son tan sabrosos y famosos que tienen su propio Día Mundial. Desde 1997, cada 31 de marzo, se celebra el Día Mundial del Taco. Increíble, ¿verdad? Tú, yo, todos los amamos. Aunque no creo que nuestro amor llegue tan lejos como el de Joey Chestnut, un estadounidense que ganó 5.000 dólares por comer 53 tacos en 10 minutos. Nosotros quizás no llegaríamos ni a los 10 tacos. Pero el amor por estos manjares es innegable. Ahora bien, si los tacos no son lo tuyo, ¿qué te hace salivar? ¿Qué tal el chocolate? Pues sí, sin México probablemente tampoco tendríamos chocolate. Si bien el cacao es originario de la cuenca del Amazonas, su cultivo y su uso se extendió por Mesoamérica, siendo altamente consumido por aztecas y mayas. Fue gracias al consumo entre los tlatoanis mexicas que Hernán Cortés lo llevó a España, donde se popularizó por su sabor y su valor energético. Imagina no tener chocolate caliente para tomar en las tardes, chocolatinas para en los tentempies. Vaya, que Melvin, el del Choco Crispis, no tendría razón de existir. Sin chocolate, ¿qué le vas a regalar a tu novia en San Valentín? ¿Qué tal una serenata de mariachis? Ah, ¿verdad? En un mundo sin cocula, ese encantador municipio de México, no tendríamos la riqueza cultural del mariachi ni su música. ¿Sabías que el mariachi es parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2011? Este género musical nos ha regalado canciones legendarias como Cielito lindo, El rey, Si nos dejan, Volver, volver o Las mañanitas. ¿Qué sería de muchos cumpleaños sin esa canción? Triste, ¿verdad? Pues te cuento algo peor para los cumpleaños. Las piñatas no tan así. A ver, te explico. Según los viajes de Marco Polo, ya existían artilugios similares a las piñatas en la antigua China. Sin embargo, estas no tomaron popularidad en ninguna parte del mundo, sino en México. Gracias a que la tradición viajó por Italia, España y luego aterrizó en el país mesoamericano. Aunque hay evidencia que los aztecas ya utilizaban ollas piñateras para celebrar al dios Huitzilopochtli, en todo caso, sin México, estas habrían quedado en el olvido. Qué triste no poder encender a palo una piñata y tomar todos los dulces y premios desperdigados por el suelo. Claro, siempre con precaución. Recuerda no beber a la hora de reventar una piñata, no sea que descalabres a alguien. Hablando de alcohol, ¿qué sería de los bebedores y borrachos sin tequila? Originaria de Jalisco, el tequila, al igual que el mezcal y similares, se elabora con el maguey, una planta conocida por sus propiedades medicinales. Aunque todos lo conocemos por los chupitos con limón y sal que tomamos en las discotecas cuando queremos pasarla de miedo. Imagina un mundo sin tequila. Aún más doloroso. Tila tequila no tendría su famoso seudónimo. Tal vez se llamaría Tila aguardiente o Tila vodka. Raro, ¿no? Bueno, Tila vodka no suena tan mal. Aparte del vodka, ¿sabes quién también viene de la madre Rusia? León Trotsky, el revolucionario bolchevique que tuvo que exiliarse en México huyendo de Stalin y quien pudo radicarse en el país azteca en 1936 gracias a la gestión de Diego Rivera y Octavo Fernández Vilchis. ¿Dije Diego Rivera? Sí, Diego, el famoso pintor mexicano, pareja de la también famosa pintora Frida Kahlo. ¿Te imaginas un mundo sin las expresiones artísticas de semejantes gigantes del arte? No existirían los murales del Palacio Nacional de México, del Palacio de Bellas Artes, las dos Fridas, el autorretrato con collar de espinas y colibrí o la columna rota. Tampoco existiría la influencia que Diego y Frida irradiaron en el arte y la cultura latinoamericana. Suma un mundo sin Octavio Paz, el brillante poeta y ensayista, premio Nobel de Literatura, cuyas palabras, junto a las de Juan Rulfo, el genio narrativo de Pedro Páramo, marcaron la agenda literaria latinoamericana. Solo de pensarlo, me entra bajona. Pero que tú no eres mucho de letras, pero si de cine, bueno, pues te tengo malas noticias. En un mundo sin México nos perderíamos la brillantez y el ingenio de Cantinflas, el legendario icono del cine mexicano cuyo humor y sagacidad trascendieron fronteras. También no habría existido el director, guionista y productor de cine Guillermo del Toro. Proveniente de Guadalajara, Guillermo es famoso por escribir y dirigir películas de talla mundial como Mimic, Blade, Hellboy, El laberinto del fauno y el año pasado Pinocchio. Sí, Pinocchio o Pinocho, el muñeco de madera que cuando mentía le crecía la nariz. ¿Sabes a qué mentirosa no le creció la nariz? Exacto, a la chilindrina, personaje de El chavo del ocho. Programa de televisión escrito por Roberto Gómez Bolaños. Chespirito, vaya qué mundo tan triste sin las risas que nos produce ver las locuras del chavo, la chilindrina, Kiko, Don Ramón y la siempre mal geniada Doña Florinda. Es que no es poco, El chavo del ocho ha sido tan popular que el programa se dobló a más de 50 idiomas llegando a países tan lejanos como Japón, Tailandia y Grecia. Bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿alguna vez escuchaste al chavo en portugués? Es para partirse de risa. ¿Sabías que a Don Ramón le llaman Seu Madruga? El doblaje portugués lo bautizó así de manera irónica, pues la traducción vendría a ser Don Madruga y todos sabemos que Don Ramón lo que menos hacía era levantarse temprano. Sin duda, El chavo fue el programa que le dio un impulso a la prematura televisión mexicana y marcó generaciones en Hispanoamérica y el mundo que se divertía frente al televisor. Hablando del televisor, ¿sabías que fue un mexicano llamado Guillermo González Camarena quien inventó la televisión a color? Quedé tieso cuando lo leí por primera vez. Este ingeniero patentó el sistema a color en 1940, transmitiendo las imágenes a color por primera vez en 1963. ¿Cuánto tiempo más habría tardado la humanidad a traer el color a la televisión sin este valioso mexicano? Valioso por su mente, no por su dinero. Quien sí lo era por su dinero y su talento fue Xavier López, conocido como Chabelo, la estrella de la televisión infantil mexicana. Su fortuna ascendió a más de 10 millones de dólares. Vaya, el mecenas que necesitamos para nuestro canal. Pero como falleció hace un par de meses, no podemos pedirle su apoyo. Pero sí podemos pedir el tuyo. Si el vídeo te está gustando, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte. Es gratis. Gratis como visitar el bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Ay, Chapultepec, qué vacío sería el mundo sin tus 800 hectáreas. Para quienes no lo sepan, este bosque es el parque público más grande de todo el hemisferio occidental. Sus espacios albergan una oferta cultural, artística y educativa fascinante. Museos, zoológicos, áreas de descanso, rincones verdes rebosantes de fauna y flora y mucho más. Es el lugar perfecto para pasar un día de miedo, ya sea con un buen libro, un picnic con la pareja o jugando al fútbol con amigos. ¿Cuántos no habrán soñado ser la leyenda Hugo Sánchez mientras jugaban a la pelota en sus campos? Vaya, que sin México también habríamos perdido al niño de oro. Hugo Sánchez, un icono indiscutible del fútbol en América, se convirtió en una leyenda durante sus siete temporadas en el Real Madrid. Con 240 partidos de liga y 164 goles, además de cinco copas de liga, una copa del rey, tres supercopas de España y una copa de la UEFA, Sánchez brilla como un faro para el fútbol mexicano, al igual que Cuauhtémoc Blanco o el Chicharito Hernández. Otro gigante que el mundo se habría perdido sin México es Julio César Chávez González, la leyenda indiscutible del boxeo. Con seis títulos mundiales en tres divisiones diferentes, superpluma, ligero y superligero, su ausencia habría bajado demasiado el nivel del deporte en su época. Lo mismo habría sucedido en el mundo del golf sin Lorena Ochoa Reyes. Proveniente de Guadalajara, esta golfista acumuló más de 129 títulos en su carrera. Realmente asombroso. Y para cosas asombrosas, hablemos de lugares como Teotihuacán. Esta ciudad prehispánica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se erigió durante el periodo clásico mesoamericano, albergando joyas como las célebres pirámides del sol y de la luna. Imaginar un mundo sin estas piezas arquitectónicas es simplemente desolador. Y no solo eso, ¿te has detenido a pensar en la ausencia de las obras de arte como los alebrijes, la cerámica, las mayólicas y demás artesanías que puedes admirar en museos como el Museo Anahuacali? Cada una de estas piezas cuenta historias ancestrales y enriquece nuestro patrimonio cultural humano de formas inimaginables. ¿Sabes qué también nos enriquece? Compartir con otros animales. Imagina un mundo sin la presencia del Tzolo Inzucuintle y del Chihuahua. Estas razas de perros, autóctonas de México, llevan consigo una historia ancestral que se remonta a civilizaciones antiguas. Sería una pérdida sin precedentes perder la oportunidad de admirar la elegancia del Tzolo Inzucuintle y el encanto carismático del Chihuahua. Pero no solo sería una pérdida canina. México alberga una increíble diversidad de flora y fauna endémica. Entre ellas, más de 2.500 especies de coleópteros, 476 de tisanuros, 30 de efemeroptera, 80 de esponjas, 1.759 de arácnidos, 164 de mamíferos, 125 de aves, 493 de reptiles, entre muchas otras. Cada una de estas especies es un tesoro único que forma parte del rico patrimonio natural mexicano y humano. Y podríamos seguir todo el día mencionando miles de cosas por las cuales el mundo sin México sería un poco más gris. Pero como ya vamos de salida, listamos las últimas de manera breve. Sin México no tendríamos el Día de los Muertos, el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2003. Sin México no habríamos tenido la famosa moda emo de los años 2000 que revitalizó el rock en español con bandas como Panda, Alison y División Minúscula. Sin México no tendríamos la música regional que ha invadido Hispanoamérica en los últimos años de manos de artistas como Christian Nodal, Grupo Frontera y Peso Pluma. Sin México la influencia femenina en la música habría perdido grandes exponentes como Natalia Lazourcade, Julieta Venegas, Simena Sariñana, Denise Gutiérrez, Lila Downs, Paulina Rubio, Talía, Gloria Trevi, etc. Ahora que mencionamos a Gloria Trevi, sin México no se habría dado el polémico caso del clan Andrade. Otros artistas sin los que no podríamos imaginarnos en el mundo son José José, Jorge Negrete, Vicente y Alejandro Fernández, Pedro Infante, Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Pedrito Fernández, Ana Gabriel o Alejandra Guzmán. Sin México películas como Los Olvidados, Amores Perros, El, Amarte Duele, El Viento Negro y El Esqueleto de la Señora Morales no habrían visto la luz. Y peor sin novelas. No habríamos llorado con María la del barrio, padecido ansiedad por la usurpadora, bailado con Rebelde, sufrido con la Reina del Sur o sentirnos indignados con todas las cosas despreciables que hizo Teresa. Aunque seamos fan del doblaje al castellano, sin México, América Latina no habría disfrutado del doblaje mexicano de Dragon Ball. Voces como la de Mario Castañeda interpretando a Goku o Goku, Laura Torres haciendo de Gohan, Patricia Acevedo de Milk o más importante, la voz del maldito insecto de Vegeta por parte de René García. Por donde lo veas, la sola existencia de México nos ha cambiado la vida. Así que ya lo sabes, antes de decirle a algún mexicano en internet que chingue a su madre, recuerda que sin él, sus connacionales y sus antepasados, seguramente vivirías en un mundo más triste del que vives ahora. Abraza a tu amigo mexicano, sus aportes valen oro. Ahora te toca a ti, ¿qué más perderíamos si México no formara parte de nuestro mundo? Comparte tus ideas en la caja de comentarios. Si disfrutaste este vídeo y quieres uno sobre tu país, háznoslo saber. El país más mencionado en los comentarios será nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, la paz.